¡Hola amigos de Gol Perú! Estos son todos los goles de la fecha 8 de la Liga 1 Bettson. En el Binacional Vallejo, desde los 12 pasos, Gerson Vázquez poniendo el 1 a 0. Otra vez Vázquez participando de un gol. Pase largo a Mena, juega individual con la parte interna del botín al segundo palo. Vemos la reiteración del tanto, 1 contra 1 contra Adrián Cela, le gana la posición. Y gol de Yorley Mena. Para el descuento, centro de Palomino y Adrián Cela. 2 a 1, ganó la Vallejo. Vamos al Alejandro Villanueve en el Municipal Cusco Fútbol Club. Vemos el pase de Ramúa, toque en primera de Barreiro. Y Roger Villano. Para el empate, centro de Aracaki. Y Rengifo de cabeza para el 1 a 1. En el Ayacucho Universitario, partidazo. Centro de Urruti y Hernán Novik. Vemos la reiteración, llega barriéndose Novik. Para el empate, remate de Otoniel Arce. Y de rebote, le quedó a Velarde, autobol. Para poner las cosas, 2 a 1. La peina regalado. Y Leandro Sosa. Nada que hacer para Zubzú. Para el 2 a 2. Centro de Novik y Federico Alonso de cabeza. Vemos la jugada individual de Cacique. Y Otoniel Arce, el mexicano. Control y de zurda para batir a Zubzú. Y para el empate, Neliño Quina, 3-3. En el Cienciano San Martín. Taco de Ruiz. Garro, Pérez Guedes. Nuevamente para Ruiz. Participando otra vez. Centro y vemos el gol. De Carlos Monjes. Golazo de cabeza. Es el único tanto del partido. En el Manucci Melgar. Centro de Felucho Rodríguez. Y Rafael Lutiger de cabeza. Para el empate. Pase de Rasmussen y Joni Vidales. Ahí se le encuentra. Y para el 2 a 1. Centro de García. Y de pecho. Jean-Pierre Fuentes. En el Sporting Cristales. Por Huancayo. Vemos el centro de Marchand. Cabezazo de Merlo. Y de rebote. Loyola. Para el 2 a 0. Habilitación de Canchita González. Por arriba. Y cabezazo de Martín Távara. 2 a 0. Ganó Cristal. En la Videna. Alianza Universidad UTC de Cajamarca. Vemos el gol de Josué Estrada. La deja pasar y en Chile. Jugada elaborada. Para el empate. Cabezazo de Bashi. Y para consolidar el 2 a 1. Centro de Gómez. Y Giorginho Cernaqué. En el Sport Boys Alianza Lima. Ahí vemos el centro de Oliva. Cabezazo de Barcos. Y Arley Rodríguez. Dos cabezazos en el área. Segundo tanto. Pase por abajo de Lagos. Y Hernán Barcos. En el Alianza Atlético de Suyana Cantolao. Pase de Otoya. Y Gabriel Leyes de derecha. Marcando el único tanto del partido. Y esos fueron todos los goles de la fecha 8 de la Liga 1 Bettson.